De las composiciones originales, Jesús Uriarte Con orgullo les digo que soy de ran, yo uso sombre, lo siento piteado La pistola siempre anda pegada al cinto, por si me sale algún abusivo Mi caballo siempre lo traigo en silla, soy en grandes fiestas, lo ven bailando Con una bella dama me ven paseando, yo soy alegre y enamorado Yo soy de rancho, vengo de abajo, con mucho esfuerzo, me he superado Enseñanzas que los viejos me inculcaron, que si hubo hambre nunca robamos Que si trabajas puedes lograrlo Arriba el rancho, San Pablo, Sinaloa Un carrito con las llantas de madera y una botita con tres paletas Aunque de niño nunca tuve riqueza, mi navidad ya fueron amenas Con mis guarachas nuevos en la plaza, yo siempre admirando muchachas bellas Hubo quienes rechazaron mis propuestas, y ahora que andan mostrándoles que Rayo soy de rancho, vengo de abajo, con mucho esfuerzo, me he superado Enseñanzas que los viejos me inculcaron, que si hubo hambre nunca robamos Que si trabajas puedes lograrlo